Las flores perfumadas de añosos naranjales Con su envolvente aroma me invitan a pasear Por este hermoso barrio que le da nombre al parque Y a quien como homenaje hoy le quiero cantar Recuerdo la cancha del parque, los clubes Lalisa, el Trebolilán Y aquel viejo puente amarillo que en mis años de niño solía cruzar Los juegos, la león a la loma y ese manso arroyo que pasa y se va Cruzando en su viaje eterno hacia el llano Sin prisa y sin pausa toda la ciudad El club Villa del Parque, su fútbol de los barrios El piano del quinteto, Roberto Bernabé, los puentes del Humberto Para burlar la lluvia son momentos que guardo de un tiempo que se fue Y hoy quiero cantarte estos versos, sentirme por fin tu canto Pulsar mi guitarra en la difa y en el club cemento morir de emoción Recuerdo la cancha del parque, los clubes Lalisa, el Trebolilán Y aquel viejo puente amarillo que en mis años de niño solía cruzar Y aquel viejo puente amarillo que en mis años de niño solía cruzar Y aquel viejo puente amarillo que en mis años de niño solía cruzar